Están haciendo otros actos investigativos también como toma de declaraciones ampliatorias de la denunciante. Esta tarde el fiscal de distrito informó que se está haciendo actos investigativos y aseguró que va por buen camino. Uno de los errores que se cometió fue haberlo cerrado 14 horas. De las actuaciones y en función a ellos se va a tomar determinaciones que corresponden. Sobre las declaraciones de los presuntos asegura que aún no están en manos del Ministerio Público y que se realizaron algunos allanamientos. Se ha subsanado todos esos errores procedimentales y se continúa con la investigación. Se les tomará declaraciones a los acusados en las próximas horas y sobre su fuga. Indicó que el Ministerio Público se encuentran investigando el caso. Está procesando todas las informaciones, entonces en función a ellos se está tomando determinaciones. Se levantarán procesos en contra de los funcionarios policiales que habrían torturado supuestamente a los señalados. El Ministerio Público va a iniciar una investigación de oficio porque no se pueden permitir prácticas que no están de acuerdo al procedimiento. Sharon Medina, médico de turno de la Clínica Brasil, donde se encontraba internado uno de los acusados, señalaron que no estaban enterados del problema que atravesaba Lino Prieto Banegas. La clínica no tiene nada que ver con la fuga de este hombre de Brasil. Se retiró el mismo día que ingresó. Gracias. 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 Gracias.